Hola, soy Mario Jiménez. Quiero poner en consideración de ustedes mi perfil y mi experiencia para trabajar por toda la comunidad desde el Consejo Municipal durante el periodo 2020-2023. Soy profesional administrador de empresas. Mi pasión es trabajar con y por la comunidad. Tengo experiencia en empresas como Coptenho, que trajimos programas de educación, emprendimiento, apoyamos la implementación de red de gas natural en algunos de nuestros sectores de la comunidad. Actualmente asesor de empresas públicas y privadas, con gran experiencia y con gran vocación de servir a la comunidad. Mi trabajo se enfocará en el control político, la distribución del presupuesto. Debemos priorizar la primera infancia, la adolescencia, la juventud, mujeres, cabeza de familia, también el adulto mayor. Necesitamos fortalecer y mejorar los programas y proyectos en educación, cultura, deporte. También tenemos que preocuparnos por la generación de empleo, los proyectos de seguridad, la salud. Tenemos que promover la vivienda de interés social. Para que estas propuestas sean realidad, los invito a que me acompañen y me apoyen el 27 de octubre, marcando en el tarjetón U11 por Tocancipá.